Debo decir que normalmente se piensa que a las mujeres que vivimos entre hombres nos intimidan las reuniones de hombre. Estoy hoy mucho más intimidada que en todas mis reuniones con señores con corbata. Bueno, lo primero felicitar a María y a todo el equipo. Creo que la iniciativa es una maravilla. Creo que efectivamente el contagio es lo que nos empuja. El estar con gente que tiene ganas y el optimismo es la vitamina que nos permite pensar que mañana puede ser mejor que hoy. Pero en esta locura poética que nos contaban al principio, que introducían, yo lo que traía era una cosa mucho más seria. Entonces, por eso estoy un poco, que no sé si iba a ser muy inspirador, porque lo que traía era datos. Yo creo que en este momento de España, y entonces aquí hablo como círculo de empresarios en que estamos todos agobiados, y como ciudadano en que todos tenemos hermanos, primos, que son los que realmente sufren el estrés porque han perdido su trabajo, o las miles, cientos de miles de empresas que han fracasado, no debemos perder el desánimo. Y un poco los diez minutos que tenía yo para hablar era contaros datos para que no solo encontremos esa inspiración en el alma, que es verdad que es del alma, de donde llega el aliento, pero cuando hacemos un análisis un poco histórico y nos retrasamos a ver qué ocurría hace 30, 40 años, aunque hoy veamos todo lo que ocurre, que la historia nos permita ser trampolín a la España que tenemos. Entonces, era un poco ver el paisaje empresarial, el espíritu emprendedor y los avances de la mujer. El paisaje empresarial, ¿qué España tenemos en el año 2012, que es en el que vivimos? La mayoría de la audiencia veo que son más jóvenes que yo. Yo nací en el año 61, hace 51 años. En el año 68 nosotros compramos una casa en un pueblecito, en Toledo, y los pastores vivían en chozos. Los niños estaban descalzos, iban a la escuela, los padres no sabían ni leer ni escribir. La única empresa que había en el pueblo era la panadería. Eso es hace 40 años, yo tendría 8 o 9 años. ¿Qué España tenemos hoy? ¿Qué paisaje empresarial tenemos hoy? Hoy sale en los periódicos continuamente una foto de los que llamamos el CEC, que son como las 17 grandes empresas de España. Por supuesto están los dos mitos a los que todos admiramos, que es el señor, bueno, Amancio Ortega, como sabéis, no es muy visible, pero Pablo Isla representa a Inditex y está Juan Roch de Mercadona, dos personas hechas a sí mismas. Y luego hay otros 15 empresarios y todos ellos son empresarios mundiales. Pero no solo existen las 17 empresas, yo creo que muchas de las personas aquí presentas tienen su propia empresa. Esa es la diferencia de la España de hoy a la España de hace 50 años. En España tenemos, es que estoy buscando los gráficos, aquí tenemos, no es que tengamos solamente multinacionales españolas, muchas de ellas efectivamente nacen de las privatizaciones de las grandes empresas que tenían su día el INI o que habían sido promovidas. El valor para accionistas del IBEX 35 es de 23 millardos y ha tenido en los últimos 20 años una rentabilidad media del 11%. Hoy hablamos de la prima. Bueno, ayer subió la bolsa, pero llevamos dos años de caídas consecutivas. Cuando hablábamos de aliento al principio, el aliento no se puede alimentar solo de lo que ocurre hoy, ayer y antes de ayer. El objetivo de mi presentación es que pensemos en el largo plazo de la historia para pensar en el largo plazo de nuestro futuro. Aquí vemos las grandes empresas, las que todos conocemos, Telefónica, Santander, BBU, Venditex, Iberdrola, Repsol. Estas empresas no existían hace 20 años en el mapa europeo. Pero vamos a las pymes. Si veis el crecimiento de las empresas de más de 50 trabajadores, han ido creciendo, pero lo que es importante es lo que han crecido las empresas de menos de 50 trabajadores. Aquí es donde está concentrado el grueso de las mujeres empresarias. Yo hoy os animaría a las que tenéis empresas pequeñas que penséis en grande, que las empresas de menos de 50 trabajadores son la base de la pirámide para construir un tejido empresarial en el que no solo hay las 17 grandes empresas y miles de microempresas, sino que la estabilidad económica de un país viene cuando la construcción es completa y cada una de las capas empresariales está ahí. Las mujeres somos mucho más emprendedoras que los hombres en los últimos años. Aquí seguimos dando datos de razones de optimismo. Y, sin embargo, a las mujeres lo que nos cuesta es dar el salto al siguiente paso, hacer la empresa más grande. Cuando hablamos del problema de la competencia, vemos que en España hemos ido mejorando en algunos de los índices. Por ejemplo, la cuota del mayor operador de telefonía móvil en España, que se liberalizó el mercado, ha crecido. Sin embargo, tenemos sectores, como es eléctrico, en el que la cuota del mayor operador apenas ha movido. Estas son medidas y razones por las que, como ciudadanos y ya no como empresarios, tenemos que exigir a nuestros reguladores que sigan forzando la liberalización de los sectores para que la competencia sea real. Pero, en cualquier caso, lo que dice es que nuestras tendencias son equivalentes a las tendencias de los países del entorno que ahora nos miran con desprecio, como si nos pudieran dar muchísimas lecciones. Otras razones para la esperanza. ¿Cómo está España en educación universitaria? Efectivamente, no tenemos ninguna de nuestras cien primeras universidades públicas ni privadas. Están entre las grandes empresas, ni siquiera están en el ranking de las cien primeras. Pero lo que sí sabemos es que la España, esa que yo recordaba del año 68, en Toledo, en la que los padres de estos chicos no sabían leer, hemos conseguido, en 40 años, poner a España en que su índice de población universitaria está entre cualquiera de los países que nos rodean y, además, incluso superior a muchos otros países. Es decir, es la primera vez en la historia de España en que tenemos tanta gente preparada. Podemos pedir que mejore la excelencia, que mejore el porcentaje de grandes profesionales o de grandes escuelas. Pero no olvidemos el paisaje del que venimos. Vamos al tema de la población activa. ¿Cuánta gente trabajaba en España? Y esto, como veremos luego, básicamente se explica por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Aunque ahora tenemos cinco millones y medio de parados, la población activa, que son entre 16 y 65 todos aquellos que confiesan querer trabajar, veis cómo ha ido subiendo en la tasa de actividad de España. Entonces, si esto vamos a enero del 76, perdón, si a enero del 76 y nos vamos a la tasa de ocupados, vemos que hemos pasado prácticamente de cerca del 40% un poquito más en la época gloriosa de enero del 06 al 08, que es cuando empezó a acusarse el paro, al 60%, casi 20% más. Os diría que eso es básicamente las mujeres. En cuanto a qué es España, ¿no? Pues es una economía que hasta el año 59 estaba prácticamente cerrada. Llevábamos doscientos y pico años pensando que el mundo se acababa en los Pirineos, en el Cantábrico, en el Mediterráneo y en el Atlántico. No existía ni siquiera Portugal. Solo a partir del año 59 se empieza a mirar de nuevo al mundo y lo que estamos viendo aquí es cómo la inversión directa exterior española y cómo la tasa de variación en la cuota de exportaciones nos ha hecho, por supuesto aquí está toda la época de la crisis, el convertirnos en una economía abierta. Yo estuve interna a los siete años en Irlanda, en un colegio, y los miércoles nos daban nuestro dinero de bolsillo para ir a la tienda de chuches. Irlanda era un país muy atrasado en el año 67-68. Iba a la tienda de chuches, tenía seis peniques y no era capaz de elegir lo que podía comprar, porque había tal cantidad de chuches, había chocolatinas de mil colores, marcas. Bueno, llegaba a España de vuelta en vacaciones y me iba a la única tienda que había en el pueblo, yo vivía en Aravaca, que era El Estanco. Y había chicles, bazoca, pipas y kikos, porque no podíamos ni importar ni exportar. Cadbury, pues no existía, pero Cadbury existía, en España no sabían lo que era. En los últimos tres años la tasa de cobertura de nuestras importaciones en España es verdad que ha caído básicamente por razón de la caída del consumo, pero sobre todo por la subida de las exportaciones. Nuestro saldo de balanza comercial de España por primera vez en nuestra historia en los últimos tres años es positiva con la Unión Europea. Esto es una razón de esperanza. Esto quiere decir que las empresas españolas han despertado. El mundo existe y no solo Telefónica, Ferrovial, Inditex, son exportadores. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que pensar que podemos hacerlo, porque en cuatro años España, de ser un país netamente importador de productos de la UE, se ha convertido en exportador. Bueno, esto son… Seguimos con las grandes compañías que tienen que servir. Por cierto, estamos haciendo en el círculo de empresarios un trabajo de investigación, porque queremos empezar a construir esa pirámide de la que hablaba antes, en la que queremos rellenar con datos las cientos de miles de empresas que hay en el tamaño medio. La obtención de los datos es muy complicada, nos está costando muchísimo y lo que queremos son casos de éxito para que se conviertan en inspiración de otras empresas. Toda la información que tengáis, si la tenéis agregada de empresas que conocéis, en las que estáis, que habéis fundado, que están funcionando, por favor, trasladárnosla al círculo, porque de lo que se trata es de que dentro de un año, en vez de tener una información sobre las que están en el IBEX, cuya información y datos están en registros, podamos enseñar una información muchísimo más completa y realista. Bueno, aquí estamos hablando de las malas noticias, que es el Estado se nos come todo. Cada día hoy he leído que EasyJet se va del hub de barajas, porque la subida de impuestos no es inocua y las tasas nuevas de AENA directamente están expulsando a compañías que, como sabéis, el sector turístico en España es el más importante y, sin embargo, se lo comen, se van. También, por otro lado, recibimos buenas noticias de que Warren Buffett, que es el gran gurú, empieza a confiar en España porque ha comprado una compañía catalana. La buena noticia es que cree en España, la mala noticia es que estamos a precio de saldo y nos están comprando y nuestras joyas de la corona se las llevan. Pero tenemos empresas que están ahí. Las familias y, sobre todo, el sector empresarial están construyendo un país y lo que tenemos es que yo os pediría revelaros contra las subidas de impuestos que lo único que hacen es pagar gastos que no creo que nos compensan en los servicios que dicen que nos dan y no tanto nos dan. Bueno, el ajuste bancario, vamos a pasar por aquí, la integración monetaria pero no fiscal, el problema del estrangulamiento. Supongo que aquí no soy yo la única que me paso la mitad de mi día intentando cobrar a los clientes. Por cierto, que yo sigo trabajando en el sector privado, mi ocupación principal es trabajar en una empresa de seguridad que se llama SegurIber. El veintitantos por ciento se lo vendemos al Estado y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid no nos paga desde enero, lo cual os podéis imaginar lo que significa en cuanto al estrangulamiento financiero. Porque los bancos, como tienen que comprar deuda pública para pagar a los muchos políticos que tenemos, pues no nos dan dinero a los empresarios. Y el euro, estamos en el asunto del euro. Tenemos que defender el euro. Esta mañana hablaba en la trastienda sobre las implicaciones que tiene. Estamos empezando a escuchar que ojalá vengan los hombres de negro para que nos arreglen los problemas que no hemos sido capaces de resolver en España. España tiene un tejido empresarial que no ha tenido nunca, una población universitaria que no ha tenido nunca, unos jóvenes emprendedores que no hemos tenido nunca. Creo que vamos a ir... El tema de los emprendedores... Tenía unos datos... Espérate que me lo mire para atrás. Bueno, la tasa de emprendimiento en España, que siempre ha sido uno de nuestros déficits, porque culturalmente la empresa en España básicamente ha nacido de manera cortesana. Siempre cuento la anécdota que cuando llegó Felipe V a España, que venía del glamuroso París, se sienta en el Palacio Real y le dan una vajilla y una cristalería. Cuando coge el cristal era vasto, tosco y no transparente y dice, oiga, aquí soy el rey, ¿no? ¿Qué me están dando? ¿Esto es agua? Era una vajilla que no... Perdón, una cristalería que no se transparentaba. Y fue el que creó la Real Fábrica de Cristalería, la Real Fábrica de la Graja. No había empresas ni siquiera para servir a la Casa Real. Y hay una tradición de que se han montado las empresas desde arriba. Y la sociedad española ha vivido cortesana al calor del poder, básicamente. Y las grandes empresas, como veíamos, muchas de ellas son consecuencia de las privatizaciones de empresas que creó el Estado. Esta no es la España de hoy. Vamos a ver el avance de la mujer. Las mujeres suponían el 11% de los consejos de administración a final del 2010. En un año hemos pasado al 14. Estamos siempre pensando en lo que nos falta por llegar a la cima. Cada vez que llegamos, pensamos todo lo que nos falta por delante. Pero usemos otra vez el pasado para inspirar de dónde venimos y ver que la transformación ha sido enorme. En España se reconoce el derecho de las mujeres en la Constitución del 31. Por supuesto, ya sabéis lo que pasó luego. No nos lo quitaron a las mujeres. Lo perdimos todos. En otros países, como Alemania, es el 18, en Noruega el 13, Francia el 44, y la Suiza el año 70. En estos países en los que aparece que la mujer recibe ese derecho, lo recibe después de los hombres. Pero estamos en principios de siglo en los países más avanzados. Sabéis que había, las primeras derechos eran censales o cualificables, que era leer y escribir. O sea, que llevamos 100 años votando. En España llevamos a hombres y mujeres votando. 30 años hemos hecho de la Constitución hace poco. 78, 30 y algún años. Las cifras. ¿Cuántas de vuestras madres fue a la universidad? Que levanten la mano. 16. ¿Cuántos estaremos? Y eso sería la generación de los 50. ¿Cuántas mujeres ocupan hoy la universidad? Hoy somos el 54% de la universidad. Y el 45% de los estudios en doctorado. Por supuesto, siempre nos queda la parte científica. La tasa de población activa de las mujeres. El mundo. Del año 2002 al 2010. La Unión Europea. El cambio drástico de la Unión Europea está en el año 2002.